¿Qué es el Feste de la Fundación? 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 Y nos da también esto de poder construir y generar en conjunto derechos y fortalezas de todos los trabajadores. Así que creemos que en parte estamos por buen camino, hay mucho por hacer y queremos seguir extendiendo nuestras fortalezas. Nosotros entendemos que somos trabajadores directos de la comunidad y estamos tratando de trabajar fuertemente en construir ese puente. Tal vez estaba, pero en algún momento puede ser que se haya debilitado en alguna parte. Y creemos que la pandemia ha venido a eso, a fortalecer ese vínculo con el ciudadano en general, que vea que hemos estado en todos los momentos, en los momentos más difíciles. Y ahí creemos que tiene que ser el puntapié inicial para generar esa empatía que tenemos que tener nosotros con los ciudadanos y los ciudadanos hacia nosotros. Para poder brindar los servicios que vienen, para poder mejorar lo que tenemos y para poder todos los días generar esta gran ciudad que tanto queremos y que tan importante es para nosotros. Tal vez a veces no la valoramos desde aquí, pero cuando uno sale un poquito o viene gente a visitarnos, realmente se sorprenden con lo que hemos construido.